Si se escuchan, los atabados, los atabados, los atabados, los atabados, que grita, coño les piden el favorito Ahí está Silvia robando cámara. Silvia, ¿te fuiste ahí? ¿Cómo estás Héctor? Bien, bien Bueno Héctor, vamos a aprovechar la equipa Estrella Way del Hombre de la Bandera, la número 68, ¿verdad? Aquí en Nahuabo, así que vamos a estar cubriendo esto todo el día, pero ya empezaron a hacer algo ahí, ¿verdad? Sí, ya mismo terminamos Ya mismo terminamos, bien, chévere Pintor de brocha gorda, bueno, de rolo, ¿verdad? Tremendo gente Tiene que ser parecida para poder trabajar Sí, que gran embolgadura, ¿verdad? ¿Ustedes son del grupo de Héctor o son de aquí en Aguago? Yo soy del grupo de Héctor Pero no estamos en el 68 ya No, pero yo he pintado con él Ah, con él, usted Ah, lo entendí, perdona Ah, tremendo Nunca pensé que iba a pintar en el teatro de Diplo De Diplo, ah, Ramón de Rivero Diplo Ese sí, ¿qué es? Fue un compañero de Patrizal Ah, ¿verdad? De mi pueblo de Saba Grande Ah, perfecto ¿Y si te la habí Utuado? Sí, sí, se lo digo Ah, esta quedó tan linda ahí Sí, pero está Hay que darle un retoque Pero quedó, el edificio está muy bonito Yo fui a visitarla ya Ah, bueno Y como cuánto tiempo tú esperas que se tarde esto No, bueno Yo creo que terminamos A las 4 A las 4 ¿Para las 4 de la tarde? Sí Ya, ya Vamos para largo Vamos para largo, gente Vamos a ir para la tarde Vamos a ir para la tarde Aquí estamos A la tarde Vamos a ir Vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Último retop. Gracias. Gracias. La número 68. La número 68. La número 68. Faltan 10. Ya faltan 10. Ya faltan 10. Ya faltan 10. Así mismo es. Vamos por encima. Gracias. Gracias. Que me ha aceptado con este proyecto. El 78 Pueblo y una bandera. Es mejor. Mira. Que hermosa bandera. Ya dándole los toques finales. Aquí está la parte del grupo de trabajo. Esperando a Héctor que está ahí arriba enganchado todavía. Ya terminó. Pistura blanca para la firma. 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 Le quiero agradecer a ustedes y al municipio por apoyar mi proyecto 78 Pueblos y una bandera. Proyecto que consiste en pintar la bandera de Puerto Rico en cada municipio. De verdad que estoy bien agradecido con este pueblo. No en todos los pueblos me apoyan como me apoyan aquí. Si me apoyan como aquí hicieron. El proyecto se termina en 72 días. Porque como ustedes ven, la bandera se hizo en un día. Lo hiciste en este programa. Así que gracias a la alcaldesa por la tarjeta de aprobada de lo que es el proyecto para su pueblo. De verdad que estamos bien agradecidos con su pueblo. Como ese tipo que estaba conmigo. Exacto. Se merece un aplauso. De verdad que quisiera decirle muchas cosas únicas. Pero lo único que les puedo decir es que gracias, gracias, gracias. Gracias. Ahora, el favor que les quería pedir es a ver de qué manera todos se pueden acomodar en esta área de acá. Para que mi amigo Agan pueda tomar el acuerdo que se va a apoyar en las redes sociales de Héctor Pérez. Así que, vamos, todo el mundo a dar la buena idea. Gracias a la alcaldesa. 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 ¿Un día? Sí. Y cuesta apoyar, y cuesta siempre con esta servidora, con todo el municipio, y como viene usted expresa, que es algo que a mí me da mucho la atención. Sin brindas, pero sin pautas. Así que, de igual manera, somos de esta manera aquí nosotros en Nahuatl. Sumamente agradecida a todo el equipo de trabajo de esta servidora, igualmente a los que han venido presentes, participantes, nahuabeños, no nahuabeños, así que esto es un gusto inmenso, de nosotros, y es como hoy dice, esto es el comienzo, de la grande cosa. Dios nos ha regalado un día hermoso, porque ayer los que somos de aquí sabemos que estamos viviendo. Y la oración al Padre Celestial, el Padre de esta servidora, que nos regalaba este día. Y nos regaló, y nos lo continuó antes de terminar su antena. Estábamos en mi oficina, en el parque del equipo, y Dios así nos continuó. Y esto es el amor, que quiere estar este pueblo, que nos permitió este día, para que hoy pudieran estar sintiendo esta manera. Agradezco a todo el equipo, y agradezco a ti, sinceramente, por este talento. Gracias, porque es una bandera especial, porque si ustedes se fijan, le falta un pedacito allá de azul, pero el cielo complementa este pedacito que pasa allí. Cuando nos pagamos con ella, lo compartíamos, y es una empresa que lo vivimos con el mismo sentimiento artístico. Y no todo el mundo tiene este don, yo también le lo lejo, lo que es el arte. Y así que, un honor, y cumplirles en nombre de cada uno de los magoleños, de esta servidora, y le agradezco que haya tenido la gentileza de comunicarse con nosotros, a hacer esto como Sina, y de nuestra compañía. Y te vamos a entregar por aquí, el acto oficial de la comunicación de los doscientos felicidades, un regalo para todos con mucho cariño, con mucho amor y despego. Y también, igualmente, este burgo, el hijo que dice, que dice, que camisa y el gozo, que es un abogado, doscientos veintisiete años de historia, aquí en el marido, 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 en el marido. Y el marido, en 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 el marido. ¡Eso! Ahora sí, todo el mundo. Ahora sí, abogados y visitantes, acércense aquí al área de la bandera, para poner la foto oficial junto a nuestra herpesa, don Salvador Miralain, Rosario Pagán. ¡Que se escuche la música! ¡En la firma, en la firma primero! Gracias. 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 Mira para allá. Esos Gonzales que están en la diáspora. Dejamos a ver el mundo. Así es. Mira, firmadita y todo. Ya tenemos nuestra bandera. Ana, yo no sé qué está pasando por ahí. Pantequilla. Ana, yo no sé qué está pasando, pero yo siempre termino aquí en Caco. Oye, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Serán los movimientos? Mira, esta gente vinieron desde Massachusetts. De Massachusetts. Y mira. Saludos. aquí conociendo a Félix por la primera vez. Bueno, es como el paimío, tenemos el mismo hairline y todo. Sí, estamos ahí. La mujer le va a decir que si a Dios se parece a ti. Ay, vine. Y estamos aquí, se están quedando por ahí por Río Grande, pero el sábado me dicen que ellos tienen una lechonada. En Macau, qué rico. En las piedras. Es mejor. Mi esposa, Dani, de las piedras. Un saludo desde el año. Raybo, mira, de Cataño te están saludando. Están viendo la cocina tuya. Saludos. ¿Y cómo se llama usted? Luis Rivera. Luis Rivera y el nene que están aquí. Cristian. Cristian. Un saludo a Raymond. Ya pronto dame ver si buscó la piedra para probar la galita tuya. ¿Conocita en el Río? ¿Querés loco como eso? Sí, yo sé que te gusta. Siempre en familia, eso vale. Sí. Un placer. Un placer. Gracias por seguirme. Sí, seguro que sí. Claro que sí. Mira, tengo gente de Massachusetts aquí que vivieron de lejos. Este vino de lejos también. Cataño, son lejos. Qué retiradito. Sí. Ah, pues chévere. Vale. Ah, pues ven, qué bien. Mira, gente bella de Cataño. Yo siempre, siempre lo estoy viendo. Aquí hay pulgo con todo. Este es el pollo. ¿Cómo pongo con qué? Con pechuga. Con pechuga. Y nos vemos. Un placer. Señora, un placer. Suave. Cristian, portate bien. Cristian. Gracias, Cristian. Cristian, portate bien. Cristian. No, no, no. No, no. Gracias, Cristian. Un placer. Y ahí viene el último. Ah, ese es con el de otro. Ese es de Miguel. Mira para allá. De Miguel para casa. Lo trajo Anita. Gracias. Vamos a ver la prueba de fuego. Y falta un beso. Nena, gozate con la bocina esa de la grúa. Claro que sí. Mira, la grúa. Vaya. Se nos contagió. Mira, lo tienes. Ya vamos, pues. Sí. Aquel cariño que existió una vez. Mucha. Ya. Le había acusticado un cáncer. Sin pena, sin duda. Hola, diablo. En Puerto Rico. Eso todo lo hizo en Boston. No. Ahí no se ve eso. Eso es en Boston. Mira esto. Muchas gracias por haber venido hasta acá. Hasta Ikako. La pasé muy bien. Muchas gracias por todo. Desgraciadamente me tengo que ir. Tengo un compromiso. Pero ha sido un placer para mí. Ya tienes mi número. Ya saben. Straight away, Felix. Estamos aquí a la orden siempre. Like y suscríbete. Like y suscríbete. Like y suscríbete. Y mira aquí desde la playa de Nahuahu. Mira qué lindo. Hermoso. La playa de Nahuahu. Y mira, ¿dónde más? En Ikakos. Ikakos. Mira, Ikakos para servirle. Con Ana y. Amalia. Ok. Pues nos veremos. Bueno, mi gente. Ya tenemos bandera en Nahuahu. La número 68 de 78 que son los municipios. Así que ya estamos. Coincidió con el día de la fundación de Nahuahu. Hoy es el día oficial. Mira, ahí está la plaza. Ahí está la plaza de Diplo. Ahí está Pisa Joe Palace. Y aquí está el teatro Diplo. Y la bandera está aquí. Muy fácil de conseguir. Tiene estacionamiento. Así que no se pueden quejar. Tremendo. Tremendo show que se dio la alcaldesa. Y Héctor y toda su gente de trabajo. Muy bien. Le quedó muy bien la bandera. Y ustedes dirán. Oye, pero le falta un pedacito ahí. En esa esquina ahí. Bueno. Eso lo completa el cielo. El cielo azul que está allá atrás. Ese cielo borincano. Pues completa la bandera. Así que el día estuvo espectacular. Después yo fui a Icacos. Como vieron en el video. Conocí esta hermosa familia de Miguel y su esposa. Que vinieron de Massachusetts. Para acá. Y nada. Estuvimos allí. Nos dimos unos mojitos. Luego fui al yunque. Con mi amigo José y su esposa. Que estamos. Él tiene un proyectito. Yo le estoy ayudando un poco. Hay que ayudarse gente. Somos nahuabeños. Y nada. Ya terminamos. Y estoy aquí frente a la bandera. Ya no hay nadie aquí. Mira. Mira. Como pueden ver. Todo el mundo. Todo el mundo. Puso pies en polvorosa. Mañana es viernes. Así que se están preparando. Pero miren. La bandera sigue aquí. Muy orgulloso de mi pueblo. De Nahuabo. Así que gente. Como siempre les digo. Suscríbanse a los videos. Compártelos. Denle likes. Que son muy importantes. Acuérdense. Likes. Denle likes. Ahora. Si no les gustó. Pues deslikes. Pero prefiero que den un like. Para que así YouTube. Sabe. Transporte mis videos. A más personas. Y nada. Esto. Desde aquí de Nahuabo. Desde la. Bandera. Nuestra. Aquí en Nahuabo. Frente al teatro. Diplo. Me despido por ahora. Chao. 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 Chao.